Y va Fénix con el Tano, Gabriel y pelota al área, lo tiene Ocampo solo, lo tiró al arquero, ¡está gol! ¡Gol, Núñez! ¡Gol! De Fénix, Richard Núñez encontró la pelota, después que Ocampo había quedado solo adentro del área sin marca, definió ante el arquero, tapó a medias y apareció para definir Richard Núñez y decretar la apertura a los 32 minutos y medio. ¡Vas a ganar Fénix! ¡Fénix 1, Nacional 0! 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Un baldazo de agua fría en el parque central, inesperado por completo, por más que iban y venían, pero lo inesperado es la forma en que queda solo Ocampo en el corazón del área. ¿Dónde estaban los dos centrales de Nacional? Cuando estoy mirando justamente a Noguera tomarse la cabeza y el grito rebelde de Hichazo diciendo ¡Vamos! Tapa Hichazo ante Ocampo, le queda el rebote a Núñez y decreta la apertura en el marcador. ¡Un gol, paso para Nacional en el parque central! Y con furia, con todo, con bronca, con alegría, con ganas, lo gritó Richard Núñez, corrió como loco a abrazarse con todos los suplentes de Fénix, mostró la camiseta 10 dedicada a Gonzalo Vega, que se está recuperando de una lesión, sorpresa por ahora, si el bar lo permite, sorpresa en el gran parque central, ¡gana Fénix! Confirmado, Fénix 1, Nacional 0.